Muy buenas a todos, górdenes, soy TheWildGamer y bienvenidos de vuelta a Destiny donde hoy vamos a jugar algo de Osiris en 2.0 Es algo arriesgado, pero esta vez vais a poder escuchar a suscriptores, me he arreglado todo esto para que sea una buena partida Y bueno, esperemos que sean buenas, ¿vale? Voy a jugar un poquillo así del palo, ya tengo el pase completado Así que nos enfrentaremos a gente que todavía quiere llegar al palo, gente que está concentrada y no como yo que suelo comentar sin parar en 2.0 Pero además también veréis las recompensas del faro asegurado, porque como os digo hemos llegado al faro y todavía no las abiertas Así que las abriremos juntos y también todas las recompensas de los contratos de Osiris y 2 contratos semanales de Shaxx Que esos sabéis que os pueden dar exóticos asegurados, bueno al menos eso creo que son exóticos asegurados Así que montón de recompensas e intensidad chicos, espero que disfrutéis el vídeo, no olvidéis dejar un like si es así Y ahora sí chicos, os dejo con el vídeo, disfrutadlo A ver, resumen de las 3 supers, que no me he enterado Bueno pues vamos allá, como siempre la frase motivacional del principio, el primero que muera marica Y bueno vamos allá sin piedad, porque yo tengo todas las victorias y no va a ser fácil Bueno la primera ronda haced lo que queráis con cruda vale, cada uno que siga sus estrategias Creo que están todos izquierda probablemente con el sniper, míralo, míralo Parece que se va a comer las dos granadas ese Uh, que buena joder, como me he empezado Que ha sido eso tíos Lluvia de granadas Y la segunda que he tirado yo ni siquiera ha explotado, ha sido la primera que ha matado a los dos Ha sido un buen comienzo Vale, vamos todos por la esquina Bueno, como queráis, como queráis, la verdad es que vamos bien, así que vamos para allá Yo oscuro Sí, sí, creo que cambiaron de estrategia totalmente, ahora están tirando para atrás al centro Uy, shit, ahí tengo uno Vale, muerto He dicho que muerto, cabrón, Dios, cómo corre Uff, uff, no, no, tranquilo, 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 no he dicho nada Oh, ayuda, ayuda, porque me la he jugado Hay uno tocado, ¿estáis conmigo? Vale, lo tienes, lo tienes, ¿no? Dale, dale Buena Cuidado que reanima por ahí Uff, no me ha dado tiempo a darle Dale Alex, tú puedes Uff ¿Qué fue eso con mi mira? Will, Will Puede que vaya a reanimar al otro Uh, cuidado que tiene la escopeta Uff Vale Bueno, hemos empezado muy bien y ahora la cosa de repente ha ido reñidita Pero porque me la he jugado, me la he jugado, tío No tendría que haber saltado con la escopeta Tranquilo, tranquilo Oh, qué asco, tío, que me baje la proporción cuando me matan al reaparecer, joder Vale, voy a salir por aquí, por la derecha, si alguien viene conmigo Vale, tenemos a alguien ahí arriba Uff, estoy muy jodido, necesito ayuda Creo que me van a rushear a lo mejor Vale, merci, merci Mira, mira, este creo que viene Lo mismo Tú qué crees, no, ha tirado para atrás Tenemos a alguien a la derecha, mira a él de la derecha Sí, sí Míralo Ahí está con el sniper Uff, cómo me ha costado Cuidado que han reaparecido por ahí Qué mal he tirado esa granada, por favor Está, bueno, está último Cuidado que no reanime al que queda A ver, ¿lo ves? Voy a rushear, vale, voy a rushear Uff, vale, me la he jugado, pero ha salido bien Uff, buena partidita, buena partidita Todo el mundo con palíndromo, eh No, me he tirado de completazo a la par Pues va bien, ¿no? Supongo, porque yo todavía no lo he probado Y ve a todo el mundo con el palíndromo Sí, el palíndromo es muy bueno Tengo un tema que me sale con telemetro Sí, ¿no? Tengo la 10 de una con telemetro Igual a la 10, pero el palíndromo no A ver, vamos a juntarnos un poquillo Tengo un poco de miedo Porque seguro que están con el sniper Y no quiero asombrarme Voy a ir con vosotros Uff, va a ver un body Eh, ¿cómo vieron dos bodies? Uno está al fondo del sol Mira, ya, que no tomen Que no tomen posición Ese Juanjo, ese Juanjo Oh, no, por favor Ese Juanjo estaba muerto, tío Estaba muertísimo, por favor Cuidado que viene, cuidado que viene Está tocado ese man Ah, te ha vuelto a matar Qué cabrón Vale, vale ¿Dónde está el otro? ¿Ha muerto los dos? No sé qué ha pasado ahí, tío No No sé qué ha pasado Vale, veo Pones al fondo tocado Lo veo Vamos a rushear Bueno, voy a rushear yo Vosotros Con cuidado Es que no sé dónde está Me parece que está dando la vuelta Al mapa o algo Sí, sí, está dando la vuelta Tienes cuidado Porque a lo mejor está con el sniper Intentando buscando spots Ahí, míralo No, tío Me ha pillado Me ha pillado Y mira que estaba tocado ahí Cuidado Que tiene escopetas, tío No os la juguéis Cuidado, cuidado Eh, Will Yo te digo dónde está Está apuntando a mi luz Está ahí, está ahí Ahí lo tienes Ahí lo tienes Uff Bueno, bueno Oh, oh Dale, dale, dale No me la esperaba yo Y no se la esperaba a Eli Porfa, tío No hagas ti No hagas ti Ah, ya, bueno Él también ha vacilado un poco Está Como se dice Justificado Sí, sí Está justificado A ver Oh, oh, oh Mierda, mierda No, no he tenido chance De escapar ahí Vale A ver qué tenéis por ahí Van a pillar la especial Se ve complicado Sí Sí, corre, corre A ver, con el sniper te los puedes llevar Confío en ti Me callo Eh, qué Oh, qué buena Cuidado Te está volando Probablemente tiene rocket Mentira, mentira No sé qué hace Tiene escopeta Uff Pues mira Te lo podías haber llevado Llevas bien Bueno, largamos un poquito la ronda Y lo hacemos más interesante No pasa nada Yo estoy que subir esa prop También, Alex Eh, alguien sale conmigo Por la derecha Y damos una vuelquecita Por aquí Uy, están, están de hecho aquí Uno menos Oh, no, por favor, ayuda, ayuda No, tío Me han rodeado, tío Derecha y delante Uff Vamos a esperar eso Dale, Alex Lo tienes, lo tienes, lo tienes Uff Eso no me lo esperaba Vale, vamos a tomarnos las cosas Somos un problema Más una cama Dale, dale Que cuando iba atrás tú Me tiró la granada Ya Ya Me dejó, tocado Me dio en el pecho No me dio De la madre la poca Me dio Vamos para allá, vamos para allá Ok, dale, dale ¿Qué tienes por este lado? Ahora están más recogiditos y están ganando por eso. Están... más, más camperos. ¡Uh, qué buena! Vamos a aprovechar eso, ganamos un poquillo de terreno. ¿No os la juguéis con esos snipers? Voy a dar una vuelta aquí a lo largo. Vale, ahí los veo, ahí los veo. ¡Nooo, tío! Está tocadísimo. Hay de id por el id por el. Le queda nada. Nada de nada. Bueno, ahora ya se habrá regenerado. ¿Dónde está? Se habrá regenerado ya. Está ahí detrás. Está el fondo en el suelo. Cuidado, Will. Cuidado. Ahí, bueno, Alex. Bueno. ¡Uf! ¡Buen cebo! ¡Buenos cebos! Porque no se ha pillado los dos. Digo, ¿qué está ahí traído conmigo? ¡Oh, fuck! Bueno, la definitiva. Yo es que nunca tengo super. Yo siempre voy con el artefacto este. Que debería cambiármelo, pero... ¡Oh! ¡Ve! ¿Por qué, tío? ¿Por qué viene a mí a tirármelo, tío? Tiene a todo el equipo, sabe que va a morir, sabe que la va a liar, pero... ¡Pah! ¡A la mierda! ¡Uf! ¡Cuidado, Will, eh! Debajo tuyo ahí está reanimando. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Voy por él, voy por él! ¡Vamos, vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Nadie se roba ahí! ¡Uf! ¡Oh, excepcional también! ¡Ojalá me den el emblema también del gatito, tío! ¡O del escarabajo! ¡Ja, ja, ja! Bueno, esa partida estuvo detenida. ¡Fuck, ya! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Y recién estaba jugando! Podría haber ido mejor, pero... ¡Ah! Bueno, señores, por fin es hora de ir y abrir todas las recompensas. No solo tenemos el cofre de aquí de Osiris, sino que también tenemos todos los contratos de Osiris y un par de contratos semanales de Shaxx que te dan un exclusivo 100% asegurado. Así que tenemos un montón de recompensas que abrir. ¡Vamos a por ellas! ¡Ah! Bueno, iba a decir que echaba de menos el faro porque no he jugado tanto, tanto series últimamente. Pero la verdad, la semana pasada llegué rápidamente con un par de suscriptores que me quisieron ayudar, así que guay. Y bueno, supongo que ya veréis. Viste todo el mundo que me ayuda a llegar al faro. Estas partidas, por cierto, las he jugado con Alex, Will, no llegué con ellos al faro, pero... Bueno, de hecho hemos ayudado a Will a llegar al faro. Y bueno, ¡vamos a por ello! ¡A ver que toca! Por favor, que no sea el cañón de malo que me ha tocado como 3 o 4 veces. ¡Vamos allá! ¡Oh, perdición! Si llegué con un exótico carcasa, el exilio que ya la tenía, pero bueno... Bueno, sí, de hecho, a la mierda la carcasa. Quería una armadura. Bueno, es lo que hay. Todavía tenemos muchas recompensas que habría. Vamos a ver cómo nos ha tocado. 400. Genial, vamos a echarle un vistazo rápidamente. Si queréis ver las ventajas, las paráis. El arma está muy guapa estéticamente, obviamente. Ahí las tenéis. Poco a poco las voy a pasar. Si estáis escuchando a suscriptores de fondo, lo siento, ¿vale? Aquí tenemos una carcasa. 400, al menos eso sí me sirve. Y el pecho es de A400. Consigo una carcasa. Bueno, este no está mal. Ya veré si lo utilizo o no. Llevo tiempo sin utilizar exóticos de pecho para esto. Tenemos un diseño de la vigilia que me parece que no puedo utilizar porque tengo todo ya con exóticos. O sea, con un ornamento. Esto tiene ornamento. No está activado, por cierto, porque quedaba mal con esta armadura. Lo desactivé. Pero bueno, y ahora vamos a por el resto de recompensas. Bueno, guardianes. Las recompensas del cofre no han estado mal. Mejor que las de otros cofres porque casi siempre se me repetía el cañón. Pero todavía quedan todos los contratos incluidos los exóticos semanales de Shaxx. Así que vamos allá uno por uno. Primero tenemos el... Bueno, vamos a abrir los cofres, digamos. Los de bronce y los que no dan nada importante. Además de distintivos, materiales y eso. Vale, en el plátano si te puede llegar a tocar armadura o arma o algún exótico. Me parece que no. Me parece que no son tan tan de esto. Pero quizá tenga suerte. Vamos a ver. Bueno, ahí ha estado eso. Pero en la de oro sí que tiene que tocar algo. Aunque quizá me han dejado algo en la administración. En fin, vamos allá. Otra carcasa del exilio. Mira, al menos que me lo hayan dejado a 400. Por favor. A 390. En fin, todavía quedan los buenos. Los que todos estábamos esperando. Los exóticos. Estos sí que pueden dar algo bueno. 100%. Espero. Bueno, hay algunos que sí me pueden repetir. Vale. What? Espera. Esperaba un exótico 100% asegurado. Espero que me lo hayan dejado en la administración. Pensé que siempre daban exóticos. Al menos antes lo daba. En fin. Vale. Ahí ya tenemos un exótico. Ya lo tenía realmente. Pero bueno. Esperemos que me haya tocado buen nivel de luz. Bueno. 399. Si queréis que os diga. Quizá no hayan sido las mejores. Pero. Oh, mira. Esto a 400. Eso sí que no me va mal. Porque como veis. Aún no he llegado a 400 con esto. De todos modos. Mira, en general no han sido malas recompensas. Tampoco puedo esperar mucho. Porque no me queda mucho más que subir de nivel. ¿Sabes? En fin, guardianes. Espero que os hayan gustado estas partiditas y recompensas. Dios. Puede que. Bueno. Probablemente mañana os suba el faro completo. El faro que jugamos de verdad. El que jugamos seriamente y tal. No tiene comentario. Pero lo hice varias veces. O sea. Otras veces he subido faros completos. Vi que os gustó. Y llevaba tiempo sin hacer un faro tan guapo como el que me saqué el otro día. Y estas partidas no son nada. Comparado con lo que hicimos el otro día. Remontamos unas partidas contra unos equipos realmente buenos. Nos hagamos unas partidas impresionantes. Incluida una en la que no murimos nadie en toda la partida. En plan. Nadie del equipo murió. Muy buena. La tenéis que ver. Probablemente mañana os suba. En fin, guardianes. Espero que os haya gustado el vídeo. No olvides dejar like. Y vuestro comentario que da mucho al canal. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.